Buenas, aquí es ustedes, estamos en otro vídeo de Mettingos después de ya casi dos semanas, sí, dos semanas más que nada la anterior no subí ninguno y el otro solo pude subir uno por tema de cumpleaños y bueno, pues la semana pasada estuve aliado con un par de cosas que no puedo decir porque si no ya os adelantaría algunos vídeos, ¿vale? que se van a subir este fin de semana y estamos en este vídeo, ya habréis visto el título de para crear las tierras de gremio, etcétera, ¿vale? como ya sabéis, este jueves no la anterior metieron en la actualización de lo que sería el Metting metieron ya las tierras de gremios, por fin después de casi dos meses de la fusión no sé si estoy exagerando, pero la verdad no me acuerdo mucho así que pongamos dos meses y bueno, vamos a crear las tierras porque mi hermano pudo coger una, por suerte llegó, vamos, llegó y ya las habían sacado pero llegó a coger una y Revival sigue teniendo estas que son las buenas, las que de pasada de aquí porque si vas a valle, aparece después aquí cuando vienes a la sitio o sea, estas serían las mejores junto a estas pero bueno, mi hermano pudo pillar estas con el gremio Pazic Oceano como sea eso, no sé lo que le pondría en ese momento y bueno, como habréis visto en el mapa o no, ya lo digo yo, estoy aquí abajo es porque vamos a hacer un recorrido por la City 1 antes de crear las cosas, lo que será en el herrero para saber más o menos lo que ya está creado para no repetirnos y bueno, para buscar lo que sería la... que fuera lo que se cree lo único para que tengan que ir los de esta City ahí sí o sí para que se dejen la pasta ahí, ¿vale? o sea, y aquí abajo supuestamente aparecen tres banderas pero aquí solo han puesto por ejemplo, este gremio a ver, ¿cómo se llama? tú, espérate yo no me llamo aquí la mafia y aquí se llama... bueno, este ya está creado que se llama aquí un íter pues bueno, la mafia y el yuwezda que tiene que estar aquí y aquí no lo han creado o sea que no se da lo que lo van a crear a lo mejor estaré esperando para hacer lo mismo que yo pero bueno, aquí ya tenemos lo que sería un herrero de armaduras, ¿vale? o sea que aquí ya tenemos uno de armaduras y aquí ya tenemos un alquimista de oro blanco espérate, me lo estoy apuntando oro blanco, ¿vale? para no tener que repetirnos y los tigres estos, vale, fuera y nada, vamos a ir rápidamente a ver, vale si te bajas del caballo y te pones el berse bien, vale ¿cuánto corro? 190, vale eso es un 10% aquí no tengo puta de... va, una mora toma el búrbolo vale, para ir sabéis que la velocidad se buggea en 200, o sea que da igual para ir rápido a lo que sería esta zona para ver lo que han construido aquí no me sé ni lo que ha construido Revival después aquí creo que aún no han construido nada y veremos vamos vamos a ver lo que lo que han construido más que nada y bueno a ver, vamos a subir por aquí también os quiero decir que ha muerto mi porgy ya ha pasado los ciento y pico días que eran y bueno aún tengo un baúl que creo que ya lo he dicho en otros vídeos que compré compré dos a 15 millones y de ese me salió uno y el otro me lo guardé así que al abriré en otro vídeo a ver herrero de armas vale pues de armas ya tenemos aquí otro vale creo que hay un bug porque yo estaba mirando antes de hacer el vídeo y solo me dejaba poner de armas pero bueno aquí ya tenemos otro de armas aquí alquimista lágrima de cielo lágrima cielo vale como os he dicho me lo estoy apuntando aquí para hacer las cosas bien vale pues perfecto porque Revival aún no ha creado nada con dos pelotas chavales aquí iría pero bueno como unos pagos aquí por experiencia pues no a ver pero yo les quiero mucho a ver otro de armas vale esto es un bug yo creo que herrero no vamos a poner hasta que hasta que no pase esto porque entonces va a ser todo de armas y uno de accesorios que van a tener que ir a buscarlo pero tú payaso como entro yo aquí a tirar las cosas no está desgracia de ponerte piedras ah por aquí vale vale aquí tenemos uno de armas y de ébano vale ébano vale pues entonces aquí vamos de aquí hemos sacado otros dos herreros de armas y uno de estos vale un joyero me está diciendo en serio un herrero joyero me vais a llamar no pero no sé qué es eso un herrero joyero a ver mi nombre es responsable de mis accesorios puedo mejorar brazaletes pendientes joyera incrementar probabilidad de éxito de un 10% dame el accesorio que quieres mejorar ah vale vale este es el herrero de accesorios por lo que bueno a ver si le pongo esto no lo voy a aceptar nada pero a ver vale 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 esto es el de accesorios vale de toda la vida creo que era de accesorios pues no es joyero y aquí tenemos uno de oro blanco vale tenemos otro de oro blanco pues nada vale perfecto pues ahora vamos a ir ya para arriba y nos quedan estos dos porque uno es nuestro que aún está puesto nos quedan esto y esto vale hay un metido perfecto bonito 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 barato a ver lo que sería está la primera bandera por aquí vale aquí han construido que han construido han construido nada o sea el altar o sea han construido el altar para que quepa más gente en el gremio como debe ser y aquí ya ninguno más puesto ¿no? pues me cago yo en ellos más que nada porque seguro que están esperando para eso aunque yo creo que el de el de no el de armaduras que era el que quería poner mi hermano no sí no está y solo deja el de armas así que como solo dejé el de armas porque ya lo está mirando y solo ponía joyero y armas y bueno no voy a poner lo que tiene toda la gente ya porque bueno uno es joyero y dos armas pero bueno aquí han creado este monumento para que sepan que aquí ha habido presencia de alguien pero vamos un joyero vale tenemos otro joyero vale tenemos ya dos otro de ébano vale o sea que de ébano y joyero bueno el de ébano y el de oro blanco ya llevamos dos o sea que no sería no sería convenible crear otro vale pues de armas tenemos otro aquí y de lágrima de cielo tenemos otro aquí vale pues nada vamos a seguir para allá vale aquí tenemos otro de armas yo creo que de armaduras y otro de lágrima de cielo vale señores pues vamos a seguir por aquí ahora ya lo único que nos queda es esto vale aquí tenemos tres más y punto pelota y ya veríamos lo que sería en total vale así que vamos a ver aquí que tenemos el altar para lo que os he dicho yo de presencia de que aquí ha existido alguien y ha venido alguien a comprarlo pero vamos aquí supuestamente tienen que haber dos y no hay ninguno vale y bueno aquí tendría que haber otro por lo que me dice el mapa este ahí vale que tampoco hay ninguno pues nada muy bien perfecto eso me parece bien pues nada chicos ahora vamos a ir ya hasta donde tenemos las tierras vamos a loguear el PJ el líder para crearlas vamos a pasarle ya porque tampoco tiene mi hermano es un reta y tampoco la he dejado así que vale cuesta el alquimista cuesta 20 kk más el chapeado y todo y el herrero otros 20 kk más las tierras que cuestan ciento y pico o sea te sale por un ojo de la cara y diréis que sacáis con esto pues bueno si van a tirarlo van a hacer cualquier cosa un beneficio de lo que de lo que tiran te llevas tú o sea de lo que cuesta la tirada te lo llevas tú por eso son tan caros porque el dueño tiene que sacar beneficio como siempre en todo así que bueno ya vamos a loguear este PJ vale y ahora si le voy a pasar el jam me voy a pasar a otra cuenta y vamos a ver lo que hacemos y lo que dejamos de hacer a la conclusión que llegamos y a la que no lo que creamos y lo que no vale es este de aquí vamos a pasar a ver tiene 35 pues le voy a pasar 15 15 15 25 más 25 no si y yo también soy listo se los pongo 25 y solo se puede 9,9 9 9 a ver comercio vale aquí otros 9,9 vale por aquí y por aquí y otros 9 que te des comercio coña ahora 9,9 vale y vale pues ahora chicos voy a cortar voy a bueno no corto paso a la otra pestaña con el de mochi ya la vengo pues bueno chicos después de estar aquí como un ratillo discutiendo con mi hermana para ver lo que se ponía y lo que no al final vamos a proceder así palabra de perro vamos a proceder a hacer un herrero de armaduras que yo soy ciego y no lo he visto eh 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 que te pasa a ti en la cabeza eh vale 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 no 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 pero porque pones ahí no 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 quiero ahí no quiero ahí jurame que voy a tener que cambiar de personaje porque esto se me ha rayado o sea me está llenando todo el rato perfecto ya no me sale así porque no lo entiendo vale pues nada vamos a cambiar de personaje y vamos a entrar porque es que al juego le dan venazos y no sé bueno lo que estaba diciendo herrero de armaduras y de refinados mi hermano quería lágrima y cielo pero al ver que ya hay tres y que habrá más cuando los vuelvan a poner pues vamos a poner uno de diamante vale porque es lo que pide para hacer los huecos y es lo que está pidiendo para los cinturones que han implementado eso nuevo como ya veréis aquí que está esto y todo aquí ya pim pam aquí donde va el cinturón ya ha sacado alguno ya se han ido a hacer etcétera que bueno no voy a adelantar nada pero ya podréis imaginar algo de lo que será el vídeo siguiente y bueno aquí vemos herrero de armaduras es que es que yo yo soy tondo te lo juro herrero de armaduras aquí está no sé ni lo que estaba diciendo antes de lo que no había porque aquí fábrica de armas armas armaduras y joyero accesorio Rubén que eres ciego vale vamos a apartar esto un poco vamos a ver cómo quedaría esto aquí vale vale tenemos mirar tenemos señores aquí todo este espacio bonito para crear las cosas y porque ahora no me deja salir de aquí pues vamos a desplazarnos para aquí a ver vale esto sería el medio la cosa es dónde vamos a querer poner las cosas porque esto ya se va a quedar para siempre yo creo que nos vamos a acercar un poquito más para el lado o qué o después para poner un árbol objetos a ver un árbol un árbol un árbol madera 9 no no es que un árbol aquí al lado de esto este aquí podría ser vale 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 esperaos 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 que esto va a estar guapo pero primero no vamos a a a a ay coño no me salió ahora adelantarnos a los acontecimientos vale pues yo creo que un poquito más para acá a ver un poquito vale un poquito un poquito no un poquito ya ha sido demasiado ese poquito vale aquí pues aquí se va a poner el de armas a ver dependencias de armas no de armaduras que ahora la cago vale de armaduras esto es orientación z z no a ver para dónde está el camino el camino viene por ahí vale pues vamos a ponerlo justo aquí vale no 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 tú te pones aquí vale estás en medio estás un poquito para adelante vale posición a ver cambiar bueno esto yo haciendo gilipollas y lo puedo poner aquí lo puedo poner donde me salga de las pelotas y yo haciendo gilipollas moviéndome pues entonces espérate si esto es un rectángulo me vengo aquí y tengo una vista mejor a ver lo pongo aquí atrás queda la mejor por si se va a hacer alguna decoración vale y va a ser dependencias herreros de armaduras que hemos dicho que no había ninguno después habían 20 y la cago yo vale pues nos pide aquí precio 20 kk hachazo piedra 20 que aquí tengo 70 piedras tronco 30 se han flipado y chapeado que nos pide 20 tengo 101 esto de séptima se saca bien fácil la verdad así que nada vamos a empezar a ver aceptar aceptar esto ya se queda para siempre aceptar aceptar bueno debes construir primero el edificio base espérate porque yo esto no sé cómo se hace a ver edificio principal como que a ver a ver que ahora voy a cagar señores esto aquí entonces edificio principal vale entonces elegimos la casa que más nos gusta verde roja gris gris la peta a ver vista previa aceptar pues esperad porque entonces creo que solo va a dar para un herrero porque sí que hacer esto y ahora hay que hacer el dependencias fábrica de armas no de armaduras y la ponemos aquí cambiar aquí la ponemos aquí y aceptar o no se ha puesto oye pues yo aquí no había puesto nada eh a ver cambiamos PJ espérate que ahora liamos hoy ahora liamos y verás tú que risa que risa vale cambiamos PJ entramos no espérate porque me cago en la leche a ver veamos espérate que la liamos a ver no se ha construido nada tengo que tengo 50 39 vale aún tengo todo entonces porque no se ha construido a ver dependencias quiero uno de armaduras vale lo quiero aquí y ya ya bueno sin exigencias que al final vale lo quiero aquí tengo los 20 kk tengo todo no pues nada porque no te creas marica aceptar que esto me está vacilando señores dependencias armaduras esto aceptar oye a ver si es que verás tú al final señores verás tú a ver esto armaduras me vas a vacilar quien yo te diga armadureto aceptar que te aceptes que por qué no te pones tío a ver no casa 1 no quiero dependencias quiero uno de armaduras quiero vista previa no lo quiero lo quiero que te cambies tío no vista previa no cambiar por qué no se pone tío es que no lo entiendo a ver y si esto lo pongo aquí es que estoy viendo que va a quedar lo más feo del mundo o sea no aquí no fuera y esto ya no lo puedo mover ¿no? porque ya ya le he cagado esto esto no se puede me estoy estresando y esto es malo que me estrese porque al final esto se va a ir a tomar viento pero fresco 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 a ver vente para acá a ver dependencias armaduras era de armaduras cambiar si esto lo pongo aquí aceptar ahora pareces ahora pareces pues yo me cago en todo lo tuyo vale herrero de armaduras eso queríamos ¿no? armaduras a ver que vaya correctamente armaduras esto de armaduras vale ya pide un hachazo un ojo de la cara así me gusta y vale entonces ¿dónde? cojones nunca mejor dicho vamos a poner alquimista porque la casa está la cagado pero bastante la verdad así que no es que para alquimista tronco 30 tengo 9 o sea que ya no da porque hay que poner no yo creo que con esa casa ya valdrá pero bueno a ver vamos a ver cómo sería esto 1 de diamante ¿vale? cambiar se pone aquí aquí yo creo que se podría poner aquí bueno aceptar no tiene más material suficiente 20 tronco me faltan 11 uuuh uuuh se ha rayado pero lo que no sé es si tendré que construir otro edificio o no sé pero bueno ya que no tenemos nada de esto vamos a construir poquito un poquito vamos a construir un poquito ya que no nos quedemos así con las ganas vale de piedra la verdad es que tengo bastante bueno tampoco hay mucha pero a ver ¿de qué nos sobra chapeado? el chapeado lo pide para a ver hijo chapeado 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 yo quiero el chapeado no lo pides para nada pero como tienes tanta cara que es lo que más tengo a ver no tío no muy mal vale pues vamos a poner árboles tío a ver cambiar un árbol podría quedar bien podría quedar bien aquí no podría quedar bien cambiar 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 vale vale cambia aquí oh aquí sí que quedaría bien nueve tronco justo lo que tengo a ver queremos este queremos este queremos este este o este o este a ver yo creo que esto quedaría mejor así a ver vista previa pero tú a ver no está centrado no está centrado y eso me incomoda cambiar bueno es que tampoco lo estoy viendo desde el a ver si nos ponemos aquí vale a ver venimos aquí ahora está un poquito un poquito nada más la verdad vista previa a ver un poquito poquito lo ponemos aquí a ver vista previa vista previa perfecto 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 y entonces estaría esto aquí y aquí vendría si estaría el otro herrero que sería bueno el otro herrero que sería uno de joyas aquí no vale si no hay que poner otra casa que si no otra casita pues la pondríamos aquí al lado y ya está lo que sería esto nos pide tronco vale habría que comprar más troncos vale vamos a ver ahí ahí pide una esta para el altar pero es que ya no tengo más ejemplos cerca para ver cuántos tiene puestos pues nada yo creo que el árbol este a ver es que yo creo que otro árbol a ver son muy feos ¿no? son un rato a ver la piedra vale un rato feos la verdad ¿cuál habíamos dicho antes? porque ahora ya no lo sé vale es que ese árbol da vergüenza a ver era era este ¿no? señores a ver no, este queda muy feo ¿era este? era este era este era este era este vale pues yo creo que vamos a aceptar ya y vamos a dejar el vídeo ya por aquí porque si no esto se va a alargar bueno no es que se vaya a alargar es que no tengo nada más para hacer con chapeado no puedo hacer nada y con piedras objetos piedras pues mira si puedo poner piedras pero yo ¿para qué quiero esta piedra? a ver explícame tú para qué yo quiero esta piedra ¿para ponérsela aquí al lado? ¿o qué? aquí delante de la cara para que no la puedan tirar no, estaría bien ponerle una aquí ¿no? a ver vista previa lo primero vamos a ver vista previa uno aquí esto que pide de piedra cinco cinco y cinco serían diez que listo que eres robo vale dependencia después cuánto pide para el de diamante quince quince diez y quince vale veinticinco pues sobraría vale vale pues yo creo que sí que vamos a poner la piedra uno ¿era? vale ahí aceptar pero ponte hija ¿qué te pasa a ti en la cara? a ver objetos piedra uno cambiar aquí vista previa aceptar oye ahora ahora parece chavales espero que no me haya quitado doble no vale y aquí vamos a poner otra piedra objetos piedra dos a ver vamos a ponerla aquí porque si no no vemos nada piedra tres piedra cuatro piedra cinco oh pero esta ya pide siete piedras bueno aún se podría a ver cambiar a ver pista previa no cambiar vamos a poner aquí pista previa está guapo pero es la cinco acordado seis siete ocho nueve vale no la cinco vale a ver vamos a hacer bueno primero vamos a ver que a mí yo soy muy tigui mi guijón esto pero es así que esté más o menos alienado alienado ya ves alienado alineado vale queda el mismo huequecín por ahí por ahí ¿vale? vista previa vista previa no un poquito más para adelante un poquito más para adelante aquí vista previa oh perfecto aceptar oh yeah vale pues ya tenemos lo que sería esto por aquí tenemos el herrero tenemos la casita tenemos el árbol tan bonito las piedras tenemos a mi personaje que le están pegando cinco mil arqueros y bueno pues aquí ya se va a quedar el vídeo espero que os haya gustado que ya vendré aquí con mi venganza para poder hacer el el de diamante el esto de diamante pero lo que importa ahora más o menos es más o menos no lo que importa es el herrero de armaduras porque ya hemos visto que por el mapa ya no hay ninguno a no ser que ahora en todos los que falten que empiecen a poner aquí 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 que todos pongan armadura entonces ya me joden vivo así que nada si queréis tirar alguna armadura venir aquí que este es el de ruaba este es el que os lo va a fallar no no vale lo estoy vendiendo muy mal este es el que lo va a aceptar todo claro que sí claro que sí yo también vendré aquí tiraré mi tritona más nueve pero aquí sin bendición y sin nada vamos si algún día llega o mi envenenado lo que sea así que nada chicos espero que os haya gustado darle like favorito suscribiros y si no haces lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós